Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión Entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Espacio Publicitario Arriba cabrales Café cabrales Significa buen café En Cabaña Las Blancas criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro, una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante Tan importante como la palabra confianza La Serenísima 85 años de calidad El mundo es cada vez más dinámico y digital Por eso, desde Telefónica proponemos soluciones que sorprenden, divierten y hacen tu vida más fácil Descubrimos posibilidades y las hacemos realidad para mejorar tu mundo El mundo de todos Telefónica Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, ya estamos nuevamente en contacto por el aire de Radio del Pueblo AM830, ¿qué tal? Ángela María Lita Palermo de Lázari, dije todo, dije todo, ¿eh? Muy contenta porque estoy con los jubilados y con mis jubilados y con el señor que me va a contar un poco qué va a pasar en... cómo hacemos nosotros las amas de casa. Con servicios, consejos y demás. Eso, para consejos, ¿eh? Bueno, tenemos un montón de cosas interesantes para compartir en el día de hoy, así que quédense con nosotros. ¿Qué tal Patricia Torres, Operación Técnica, puesta en el aire, maravillosa como siempre? Bueno, saludamos cordialmente Teresita García de Menuti, Yelena Pricoda, María Luisa Bochatay en los teléfonos, que son 4371 7045, 4371 7046, 43716252. Vamos con consigna en el aire y volvemos al tema de la musicalita que tuvo tantas repercusiones en el programa pasado con las canciones patrióticas. Se le dinó a la gente, como me habló por teléfono todo el mundo, que volvamos a repetir las canciones patrióticas que hace mucho que no las escucha. Muy lindo, volvamos a la patria. Bueno, hoy nos ponemos porteños porque vamos a hablar un poco de tango también y le preguntamos a nuestros oyentes cuál es el tango que más le gusta y por qué, cuál es el tango que más le gusta y por qué, con premios de Cabrales y del paseo de compras del Mercado Central de Buenos Aires. 4371 7045, 4371 7046, 43716252. ¿Cuál es el tango que más le gusta y por qué? Consigna en el aire, con premios y como siempre, estamos a micrófono abierto, Lita. A mí me gusta, digo, qué tango. Adelante, la escucho atentamente, dele. En las Tres Esquinas, ¿se acuerdan? Porque yo vivía en ese barrio de Tres Esquinas y entonces el tango era para nosotros. Ahí está una cercanía, además la cortina que tenemos como identificación al aire también. Tres Esquinas de Vargas de Agostino, que siempre lo decimos. Además, los tangos o las letras de las canciones en general, muchas veces dicen cosas que están cerca del sentir del pueblo, de la gente. Aquello de no hay aplazados ni escalafón, lo mismo un burro que un gran profesor. Ahí está bien clarito con todo lo que pasa en la educación argentina, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en el país. Especialmente en esta época. Podrías tocarlo seguido ese tango. Sí, ¿no? Sí. Y una canción que no es tango, pero que también del señor Luis Aguilé, señor presidente, que la hemos pasado varias veces, que dice ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Y nos falta decir más. Porque ya, la verdad que, como estamos con la inseguridad por estas horas, también refleja lo que siente mucha gente, ¿no? Y la posibilidad que tienen los cantores, los intérpretes, sobre todo los autores, ¿no? De poder reflejar lo que mucha gente quiere decir. Y, bueno, tienen esa posibilidad de hacerlo a través de las canciones, ¿no? Y que esto trascienda. Bueno. La dejé sin palabras, Lita. ¿Qué pasó? Vos no me borrís los tres esquinas, nada más. No, no, no. Está presente, por supuesto que sí. Bueno, vamos a compartir un montón de cosas en el día de hoy. Por supuesto que siempre nos preocupa el tema de la inflación, que por ahí los economistas advierten que para el año que viene será de 60%, ahora estamos en el 40%. Y ya así las amas de casa no pueden comprar casi nada cuando se va al supermercado, así que no sé qué es lo que se viene, ¿no? Vamos a comprar porque nos estamos organizando muy bien. Entonces vamos a hacer valer nuestro deber, nuestro derecho. Y se acabó, porque si no compran las amas de casa, ¿de qué viven? No sé. Bueno, yo te lo digo. Y si no hay que hacer publicidad con Lita, como ha hecho ahora últimamente, que parece que las ventas le han aumentado un 45% al producto que Lita le hace la publicidad. El agua mineral, levité, levité. Lo dicen las estadísticas. Y realmente, esto no quiere decir que vos tampoco le aumentés ahora el caseo. Está por todos lados la publicidad esa, ¿eh? Sí, está linda, sí, está muy linda. La me gusta porque están los muchos jóvenes. Y entonces me llevaron el apunte, ¿viste? Una mujer grande y los chicos estaban conmigo. Muy linda, muy linda. Que dice levité conviene y muestra el botellón de agua. Es así, saborizada. Y si lo dice Lita, sí. Ahí está. Si los jóvenes no se equivocan, ¿eh? Bueno, no, y es un buen producto y una marca tradicional, así que vale la pena. Bueno, tenemos muchas cosas para compartir en el día de hoy, pero queremos recordar también que la gente tenga lápiz y papel y anote, que después lo vamos a repetir también, que el 28 de septiembre, que cae domingo, a las 10 horas, los invitamos a todos a una misa que se va a celebrar por los 50 años del Colegio San Felipe Neri en Mataderos, en la calle Andalgalá 2284 de Mataderos, ¿eh? 28 de septiembre, 10 horas. Todos a Mataderos, entonces, para este 50 aniversario del Colegio San Felipe Neri, en donde Teresita, Lita y un montón de mujeres comprometidas han hecho mucho, ¿no? Sí, es cierto. Mirá, empezando comprando el terreno y todo, 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 todo lo hicimos nosotros. Todas las mujeres. Pero era una cosa muy linda porque es en Mataderos y Mataderos es muy popular. Los comerciantes nos ayudaban, nos mandaban cosas para que nosotros sorteáramos, hacíamos ferias, hacíamos, por ejemplo, yo le decía a las mujeres, no, no cocírenle el domingo, que hacíamos todo en las ferias del plato. Pero así ayudaban, ¿no? Claro, claro. Cuando hay un fin solidario está bueno. Todos los que tenían chiquitos. Era una época que nunca se dijo, porque me gusta hablar un poco para abrirle los ojos a la gente. Era una época que ponían bombas en las escuelas. Entonces nosotros teníamos miedo porque iban a ir los chicos, empezaban. Entonces nos juntamos todas las madres y dijimos, bueno, no, vamos a hacer el colegio. Así pasó el tiempo, ¿no? El colegio. Pasó el tiempo y después algunos de los que metían bombas después terminaron con cargos públicos, ¿no? Sí, sí. Así es de amplia la nación, ¿no? Héroes. A veces parece que los derechos humanos en este tiempo están en manos de los delincuentes. Es una realidad. O sea, vio ese videíto que está dando vueltas por las redes sociales y que es una de las noticias del día de hoy, cuando se habla del asalto al turista norteamericano en La Boca. Y notable porque detienen a la persona, a este delincuente, dos horitas, se le dan un café a la comisaría y después sale. Está como un premio todo. Así vamos en la Argentina, ¿no? En fin. Qué barbaridad. Bueno, pero eso depende también mucho de nosotros, los ciudadanos. Usted dice que estamos dormidos. Sí, 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 sí. Bueno. A ver si cambiamos o si no, no sé. No, pero escúchame. La ley de abastecimiento también, Lita. Eso va a ser terrible, ¿eh? Acuérdense en lo que le digo yo. Eso va a aumentar la inflación, que no se lo sueñan. Otra cosa. Los ciudadanos, es lo que yo pensaba siempre en los colegios, tienen que saber la constitución de memoria. Porque la constitución es lo que mantiene un país en serio. Entonces, ¿cómo se va a mantener un país en serio si nadie se acuerda de la constitución? No va, no va, sí. Y además, es bueno saber la constitución, los artículos y demás para que no nos sigan engañando. Pero es lógico. Porque acá se ve con lo de la ley de abastecimiento, además de las reformas que hacen a la ley de defensa del consumidor, que usted tanto se esforzó por sacar, ¿no? Aquí, como un país que demuestra que no tiene nada de seriedad, cada uno que va viniendo nuevo va cambiando las cosas, ¿no? Y vemos el ejemplo de Chile, de Perú o de otros lados, o mismo Brasil, que hay una política con una proyección de tiempo, ¿no? Si no, no sé qué es, ¿no? Y el tema de la ley de abastecimiento, claramente dicen todas las cámaras empresarias, que esto conduce al fin de la propiedad privada, atenta contra la libertad de comercio y de trabajo, y viola la constitución nacional. Y aumenta la inflación. Como no tenemos mucho, está bien, ¿no? No, está bien. Que aumente un poco más, total. Bueno, fantástico. Visite Paseo de Compras del Mercado Central de Buenos Aires, Autopista Richeri, Bullox Hummer en Tapiales, Paseo de Compras del Mercado Central de Buenos Aires. Nada más rico para saborear que un producto familiar. Encuéntrelos en el Paseo de Compras del Mercado Central de Buenos Aires. Atención, Lita Palermo de Láser. Invitamos a todos los oyentes y a las amigas que nos están escuchando a visitar Café Cabrales, que lo espera en el tradicional local, de Arenales 1558, frente a la Plaza Vicente López, en Recoleta. Café Cabrales significa... Buen café. El mejor, ¿eh? Lo dice Lita. El mejor. Como el agua también. Bueno, visite tradicional Café La Paz, ahora más renovado que nunca. Café La Paz, un bar notable de Buenos Aires, Corrientes y Montevideo en el epicentro porteño. ¿Hay un día no vamos a reunir unos cuantos oyentes? Sí, lo podríamos ir preparando, gestando... Voy a ir preparando. ...para el 8, segundo miércoles de octubre, porque el 7, que va a caer martes, no vamos a estar en el aire, pero el 7 cumplimos 5 años ininterrumpidos en el aire de Radio del Pueblo, así que no es poco. Bueno, 4371-7045, 4371-7046, 4371-6252, consigna del día, ¿cuál es el tango que más le gusta y por qué? Premios del Paseo de Compras del Mercado Central de Buenos Aires y de Café Cabrales. Llámenos y opinen libremente.